Soy Blanca Carbonell y soy profesional con valores. En octubre del 2019 yo tengo una necesidad de volver a coger la cámara, hacer vídeos, fotos y fue un momento en el que la primera incubadora empezaba y poco a poco vas conociendo a la gente, te vas implicando mucho más y pues seguí, seguí, no pude parar porque la incubadora con valores como que me han enganchado desde muchos puntos diferentes. Para mí está siendo como un sueño poder estar en un sitio que me ofrece tanto que yo puedo ofrecer mucho también y que generamos un impacto positivo en mucha gente de diferentes maneras. Aunque he hecho muchas cosas diferentes dentro de la asociación siempre he estado en el área de marketing y comunicación. Desde un primer momento alimentando las redes y creando contenido para que la gente viera qué es lo que realmente hacemos aquí. Es un trabajo que se ha ido transformando con el paso del tiempo. No es lo mismo las necesidades que teníamos al principio o las necesidades que tenemos ahora. De un tiempo para aquí también me he ocupado de realizar los eventos. Hace conectar mucho con la gente, con esa comunidad, esa familia que estamos generando en la asociación y que hace que sea como la explosión de todo lo que hacemos durante el año. Que se vea reflejado en los eventos, tanto los pequeños como los grandes. Que es donde nos podemos volver a ver, volver a abrazar, darnos amor, divertirnos, aprender. Y paso a paso vamos generando nuevas experiencias y mejorando en la medida de lo posible. Así que no lo dudes, únete a la asociación con valores. Se ha acabado. Vámonos.